Queridas amigas y queridos amigos, para mí como presidente de Castilla y León, pero también de una forma especialmente intensa y particular como burgalés, es esta mañana un motivo de mucha alegría compartir con vosotros este acto. Un acto en el que se dan la mano dos estupendas noticias. La primera es la del 50 cumpleaños de Brightstone en Burgos. Y la segunda es la que el máximo responsable de Brightstone en Europa nos acaba de confirmar y que garantiza que la compañía multinacional japonesa apuesta por el futuro de esta pieza fundamental de la industria de Burgos y de la industria de Castilla y León. Hay que remontarse, y en algunas de las imágenes lo podíamos hacer, hace 50 años. Hace 50 años, y no por casualidad, sino por el esfuerzo de algunos pioneros que ya en aquel momento vieron que el futuro económico de Burgos y de toda su zona de influencia o se escribía sobre la base sólida de la industria o no se escribía, sino que quedaba anclado en las actividades económicas más tradicionales. Hace 50 años, digo, se ponían las bases de lo que hoy es una realidad industrial que sorprende, dentro de la prudencia y la modestia que tenemos los burgaleses y en general los castellanos y los leoneses a la hora de presentar nuestra realidad. Una realidad industrial potente y pujante, que en el caso concreto de la provincia de Burgos, como todos perfectamente conocéis aquí, supone aproximadamente un tercio de toda su economía. Burgos es, por este tipo de esfuerzos, una de las provincias y, por supuesto, una de las capitales de provincia más industrializadas de España. En aquel contexto, el establecimiento en Burgos de un proyecto industrial de una marca de referencia mundial como era en aquel momento Firestone, supuso, sin duda alguna, un hito definitivo. Venía a confirmar los esfuerzos que ya venían realizando otra serie de industriales y de familias industriales y de grupos industriales que, en muchos casos, felizmente, están también celebrando estos años sus respectivos aniversarios, pero venía de alguna manera a confirmarlo con la apuesta que hacían por el presente y futuro industrial de Burgos una marca multinacional en aquel momento de origen norteamericano. Aquello supuso un revulsivo. Quienes ya frisamos 60 y algún año sabemos lo que significó para el conjunto de la sociedad burgalesa. Confirmaba el impulso del polo de desarrollo industrial que, entre otras personas, se debe a alguien que a mí me agrada mucho que nos esté acompañando en esta ronda de celebraciones como es el cacho de José María Peña, al que la ciudad siempre le estará en eterna gratitud por esa y por otras muchas cosas. En segundo lugar, eso supuso la llegada de técnicos, de especialistas que vinieron, como es el caso de muchos de vosotros, no solo a conocer, sino también a vivir y a implantar una cultura industrial diferente. Supuso la llegada de muchas novedades desde el punto de vista de las actividades productivas, de las tecnologías, en muchos casos todavía incipientes en aquel momento. Supuso extraordinarias oportunidades para paisanos que podían elegir entre seguir vinculados a actividades económicas más tradicionales o hacer una apuesta por el mundo desconocido, pero seguramente con más futuro, como se ha demostrado, de la industria. Supuso incluso la transformación de una ciudad. Hoy, que la ciudad, siguiendo la petición de los empresarios, rebautiza esta zona industrial como Burgos Este, debemos significar los burgaleses que hemos nacido en lo que, quién puede hablar hoy ya del centro de Burgos, la importancia extraordinaria que implantaciones como Firestone tuvo a la hora de construir ese nuevo Gamonal o Capiscol como realidades mucho más pujantes que incluso han superado en vida y en población a ese Burgos céntrico. Aquello fue lo que significó el 64, lo que significó el 67, cuyos 50 años estamos ahora conmemorando. Algo extraordinariamente importante. Algo en lo que hoy nos complace más compartirlo es con los verdaderos protagonistas de esos 50 años de esfuerzo. Toda aquella cadena humana, los directivos, los trabajadores, he podido saludar al comité de empresa que durante estos 50 años han trabajado y han trabajado bien hasta convertir hoy esta planta y así se nos ha reconocido por los máximos responsables en España y en Europa como una de las mejores, como una de las más competitivas, como una de las más productivas dentro de un grupo multinacional del que creo que se ha dicho que tiene 160 plantas en todo el mundo. 160 plantas, y esto lo enlazo ya con la segunda buena noticia, donde el grupo, quienes deciden, sea en Roma o por elevación sea en Tokio, podían a cualquiera de ellas haber derivado esa decisión de esa inversión multimillonaria, 70 millones de euros, que es el mejor de los regalos por estos 50 años y que, como me apuntaba Adolfo, viene a sumarse a las inversiones de mantenimiento y de avance tecnológico que ordinariamente tienen estos grupos en sus planes estratégicos. 70 millones de euros que no por casualidad han venido aquí. Esos 70 millones de euros, esas nuevas inversiones, ese esfuerzo para aumentar la productividad, para implementar en esta factoría también, como lo habéis hecho muchos de los responsables en muchas de las industrias que están aquí presentes en este pequeño acto, en lo que hoy ya es el objetivo y la realidad de la industria digitalizada, de la industria 4.0, esos 70 millones de euros son, en definitiva, el fruto de estos 50 años, el fruto de la lucha tenaz de los directivos actuales y pasados. Y, como no, sumarme al recuerdo a ese gran empresario, pero también a esa gran persona que fue Juanjo Aguilar, pero sobre todo, queridos trabajadores de Brayston, es el fruto de vuestra capacidad de trabajo. De que sois los mejores, de que así os valoran cuando hay que tomar las decisiones, de que habéis demostrado con esfuerzo y con sacrificio que sois capaces de aportar un trabajo bien hecho, un trabajo serio, un trabajo magnífico en los procesos y también en los productos, los sacrificios necesarios para que eso que se valora a la hora de tomar esas decisiones, la competitividad y la productividad, haya sido determinante a la hora de seguir apostando por vosotros y a la hora de que hoy, junto con la celebración de los 50 años, podamos también seguir diciendo que nuevas generaciones de trabajadores tendrán aquí lo más preciado, un puesto de trabajo y, por tanto, la felicidad de su familia y la felicidad de su propio proyecto. Yo, por eso, os quiero animar a seguir en esa línea. Yo, por eso, quiero de nuevo reivindicar ante vosotros la necesidad de seguir apostando por la industria, la apuesta estratégica por la industria, que es relativamente sencilla en Burgos, aunque han sido más fáciles las deslocalizaciones industriales o las desapariciones de industrias que el mantenimiento de las industrias. Es verdad que cuando celebramos 50 años algo bueno habremos hecho como sociedad. Cuando celebramos 50 o 40 años, como estamos haciendo a lo largo de estos dos últimos años de tantas industrias, algo bueno habrá hecho esta sociedad para acoger, para dar la bienvenida y para que se mantengan estas fábricas que, en definitiva, son las que explican una economía productiva que goza de salud desde sus propias bases. Esa apuesta estratégica por la industria que determina que, por ejemplo, en esta comunidad autónoma hayamos sido capaces de llegar a pactos políticos en la actual configuración, que es complicada en España y también lo es en Castilla y León por el futuro de la industria. Una industria que en el horizonte del año 2020 tendría que representar, y me refiero a la industria manufacturera, porque también tiene una presencia y también sobre ello no hemos tenido noticias demasiado positivas en los últimos tiempos, la industria energética, pero tendría que representar el 20% de nuestra economía. Creo que ese es el objetivo. Una industria que está generando puestos de trabajo 165.000 en el conjunto de Castilla y León, casi 1.400 aquí de los 180 de origen, que son puestos de trabajo especialmente cualificados por la formación de origen, por la capacitación que tienen, por la propia estabilidad, por la calidad del propio empleo. Hay que seguir apostando por ello. Esa industria que tiene claramente que apostar por la modernización tecnológica, que hoy se llama digitalización, y por lo tanto en esos esfuerzos es en los que nosotros debemos estar también como administraciones y en los que está la clave de la futura competitividad. Esa industria que como el conjunto de la economía nos está pidiendo, queridas amigas y amigos, queridos directivos de Braxton y queridos trabajadores, un factor que depende en buena parte de nosotros. Y ese factor se llama, y sabéis a qué me refiero, en unos momentos especialmente delicados de la actualidad española, se llama estabilidad. Ese factor se llama seguridad. Ese factor se llama respeto a las reglas del juego. Ese factor se llama diálogo social fructífero. Ese factor se llama apostar por los intereses generales. Ese factor se llama, en definitiva, seriedad y rigor. Que no nos ocurra nunca en una comunidad como la nuestra, lo que desgraciadamente, por procesos completamente distintos a los que acabo de citar, se está produciendo en una comunidad española que ha sido siempre señera también en su base industrial y que hoy todavía representa el 20% de la economía del conjunto de los españoles. Fijaros lo que nos estamos jugando en este momento con las decisiones o, por mejor decir, con las irresponsabilidades que algunos que se han instalado desde hace ya meses en la ilegalidad, algunos que están intentando monopolizar algo tan complicado como son los sentimientos y algunos que no quieren reconocer la contumad realidad de empresas que no se deslocalizan por capricho, sino que van buscando la seguridad de sus trabajadores, la seguridad de sus proveedores, la seguridad de sus clientes y su propia seguridad. Están tomando hoy decisiones que son justamente las contrarias a lo que Burgos, como ejemplo de Castilla y León, hizo ahora hace 50 años, que ha venido haciendo durante estos 50 y que quiere hoy aquí ante vosotros reiterar. Por todo ello, yo en unos momentos muy especiales me siento hoy especialmente feliz. Es verdad que a lo largo de estos meses y estoy convencido que a lo largo de los próximos podremos compartir actos de familia empresarial parecidos a estos que celebran y que rememoran aquellos acontecimientos, nuestro agradecimiento a aquel origen. Pero lo importante es que nos interpelemos qué hemos hecho bien, qué hemos sabido hacer bien, qué sabemos hacer bien para que grupos exigentes, para que grupos competitivos, para que grupos mundiales como este sigan apostando por nosotros. Y en un día de felicidad de cumpleaños sean el que nos dan también la noticia más feliz de que a través de inversiones, a través de mejoras y además contando y confiando en nosotros van a asegurar que Firestone Braystone, que Braystone, que la Fires siga siendo una realidad pujante al servicio de Burgos y al servicio de Castilla y León. Por todo ello y por aguantarme, muchísimas gracias y felicidades a todos vosotros.